Este es un gana la plata sentado huevo, mira Raúl. Sentado gana la plata, escucha su madre. Jajajaja Huevo el ca... No, fíjate su madre. Es para mí huevo, por la hueva. Y aquí un notito. Pa' que vea huevo, eh, acá lo sé que chocan. Pa' que vea ese concherno que está haciendo la... La chamba. Pa' que vea loco de mierda, escucha, es más lo que... Lo que estoy haciendo ahí, pa' que no jodan. Un abrazo en memoria. Ese es chinito. Las barandas. Pa' que vea, no sé si se hace esa chamba huevo, mira. Jajajaja P*** madre, estoy triste. Ese es Mauricio. ¿Por qué, Carlos? ¿Por qué? Estos carajos. Estos carajos.